Oficial, estos son los cruces de cuartos de final de la UEFA Champions League. El sorteo ha sido esta misma mañana y así serán estos increíbles partidos. También se dio el sorteo de los cuartos de final de la UEFA Europa League, este es el rival de FC Barcelona para enfrentar este certamen. Nuevo objetivo para el equipo de AC Milan, Dani Alves le abre la puerta de regreso a Lionel Messi en FC Barcelona y se confirman dos bajas del equipo blaugrana para el próximo clásico que se viene contra Real Madrid. Estas son las 6 noticias más importantes del día. Amigos, comencemos a repasar toda esta información. Se llevó a cabo el sorteo por los cuartos de final de la UEFA Champions League. Tuvimos estos partidazos y bueno, de esta manera han quedado. Ni más ni menos, Benfica se enfrentará en contra del equipo de Liverpool. Encuentro bastante complicado para los de Portugal. Villarreal en contra de Bayern de Múnich después de haber eliminado a la Juventus de Turín. Manchester City contra Atlético de Madrid, un partidazo. Y además Chelsea contra Real Madrid se repite de esta manera este encuentro que ya tuvimos en semifinales. Coméntame abajo quién es tu favorito y quién crees que pase a la siguiente ronda de estos encuentros. Las malas noticias para FC Barcelona han caído hoy por la mañana. Luego de haber disputado el partido de los octavos de final de la UEFA Champions League contra Galatasaray, se confirman dos bajas. La de Piqué que todavía está en duda para jugar el clásico contra Real Madrid y la que sí se ha confirmado es la del estadounidense Serginho Dest. El futbolista no podrá estar en el encuentro en contra de Real Madrid de este próximo domingo y de esta manera son dos bajas muy importantes para el equipo blaugrana. Por parte de Real Madrid al parecer no tienen bajas, pero de esta manera se disputará este partido bastante complicado. Eliminan al equipo favorito para ganar la UEFA Europa League, uno que ya lo hizo en repetidas ocasiones y siempre está entre los primeros puestos. En este caso el equipo de Sevilla es eliminado por ni más ni menos que West Ham United. El equipo ha hecho bastante bien la tarea, les ganó el marcador 2 por 0 con gol de Yarmolenko y de esta manera les alcanzó a los de Inglaterra para eliminar a los de Sevilla. De esta manera un gran favorito cae, el único que tal vez podría haberle hecho cara a Barcelona, aunque hay muchos equipos también compitiendo y que también pueden hacer cara, pero de esta manera eliminan a Sevilla. Se llevó a cabo el sorteo por los cuartos de final de la UEFA Europa League y han quedado cruces bastante interesantes, ya conocemos al rival de FC Barcelona. Pues así serán los encuentros. El equipo de Leipzig se enfrentará a Atalanta, Leipzig que no tuvo ni siquiera que disputar los octavos ya que fue contra un club ruso y lo descalificaron. También tuvimos el partido Braga en contra de Rangers, un encuentro bastante complicado, West Ham en contra de Lyon y para terminar Eintracht Frankfurt en contra de FC Barcelona que es el favorito para ganar esta competición. ¿Tú qué opinas? ¿Quién se llevará este certamen? Me interesa mucho tu opinión. El brasileño Dani Alves, quien regresó después de mucho tiempo a FC Barcelona, invita a Leo Messi que regrese al equipo y estas fueron las palabras del brasileño. Para mí Messi no está disfrutando porque Leo hace que este juego sea especial y lo hace cuando lo está pasando bien, pues yo espero que regrese a Barcelona. Por X razón no está y ojalá pueda volver. No sé, pero se viene. Que venga conmigo para disfrutar por lo menos un poco más de todo esto que llegamos a vivir en algún momento. Estas fueron las palabras de Dani Alves, quien le abre la puerta de regreso a Messi después de su salida a PSG. Aseguran desde Italia que ni más ni menos, AC Milan tiene un gran objetivo para la próxima temporada, un plan B en caso de que no llegue Andrea Velotti. Están buscando un delantero que sea un gran recambio a Zlatan Ibrahimović que puede terminar saliendo. Y su principal opción es el futbolista Dibok Origi. El crack que se encuentra actualmente en Liverpool tiene 26 años y además termina contrato el 30 de junio de este mismo año, por lo que ya están en negociaciones para hacerse con sus servicios, ya que le ofrecen ni más ni menos que 4 millones de euros por temporada. Así intentarán llevarse al futbolista belga. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Amigos, de esta manera terminamos este video. Un repaso por las noticias más importantes. Espero haya sido de tu agrado y si así lo fue, apóyame compartiéndolo y también muy importante dejando tu reacción o sea tu manita arriba. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa las notificaciones y nos vemos amigos, hasta la próxima. Cuídense mucho, adiós.